A través de la Fuerza Naval, del 5 al 11 de agosto de 2022, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico, se atendieron 10 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 17,690 toneladas métricas de mercadería en general, importándose 14,368 toneladas métricas de mercadería en general, 7,473 toneladas métricas de fertilizante a granel, 120,989 barriles de fuel oil, 70,737 barriles de diésel, 360 vehículos y 20 maquinarias. Asimismo, se brindó protección y seguridad a 12 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 25,465 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe, se atendió un buque mercante con 471,611 toneladas métricas de mercadería de importación y 793,829 toneladas métricas de mercadería de exportación. Asimismo, un buque tanque con 72,73 barriles de gasolina y 3,360 barriles de diésel. Además, 11 barcos de cabotaje con 406 toneladas métricas de mercadería, con destino a los puertos de Bluefields, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. De igual manera, se recepcionaron 31 barcos de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 197,698 libras de producto marino. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se atendieron 402 ferries y embarcaciones. En Granada, se atendió un ferry de carga con 58 pasajeros, con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 112 ferries de transporte de carga, con 4,113 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 105 ferries de carga, con 5,460 pasajeros, con ruta acuática a San Jorge, Isla de Ometepe y en San Carlos, río San Juan. Se atendieron 184 lanchas, con 4,327 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, el Castillo, San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua apoya el desarrollo económico del país.